Estoy muy bien, muy feliz, muchas gracias, qué emocionante esta presentación. Estoy muy contenta de estar acá y de poder llevar todo lo que hago a la gente para que vea un poquito más, que me conozca un poquito más y que todo sepa que estoy abierta a recibir gente que le guste mi microemprendimiento, que se quiera sumar, porque esto comienza como un sueño y bueno, después terminamos acá con alguien tan generoso que me está ayudando con esto. A veces la tenemos a Cecilia Yelardi, que además de ser profesora, y que vamos a hablar porque es una de las capacitadoras de la Fundación Incluir también, Cecilia es una emprendedora, es una emprendedora muy activa, que como les decía, tiene su lado solidario, que también lo vamos a contar, pero que destaco eso, que todo lo que haces es con amor, ¿no es cierto?, con positivismo, con felicidad, y transmitís eso, porque cada vez que hablamos también me transmitís eso. Y nosotros aquí como medio también nos gusta mucho poder hacer eso. A veces las noticias últimamente son feas, son malas, ¿no es cierto?, o no muy alentadoras. Es por eso que también nos gusta mostrar que hay cosas lindas, hay cultura, hay trabajo, hay personas que con todo el esfuerzo del mundo quieren salir adelante y es el caso también de Cecilia. ¿Arrancaron, iniciaron ya las capacitaciones de Fundación Incluir? Exactamente, Fundación Incluir siempre es muy generosa conmigo. Y allí en este lugarcito estoy dictando dos capacitaciones. La primera, que es mi parte profesional de base, es la capacitación en portugués. Portugués. Que se dictan los días lunes. Que ya viste también años anteriores. Ya vimos años anteriores, trabajamos con intercambios, con una profesora de uruguayana que también es muy abierta, a lo innovador, a lo bueno, al hecho de que la persona que venga sí tenga la posibilidad de poder hablar, comunicarse y expandir su portugués más allá de trabajar con un material. Esto es muy interesante porque además de ser una persona muy preparada, sos profesora en portugués, tengo entendido, traes a la Fundación otras novedades, como por ejemplo esta persona de intercambio, para que cada uno de los inscriptos y los alumnos de la Fundación puedan ver y experimentar estas cosas. Es muy lindo, exacto. La idea justamente es estar en un lugarcito y que en el momento, en ese horario en que las personas que se acerquen puedan tener portugués, puedan conversar, puedan realmente utilizar aquello que están aprendiendo. Y también después se propensa a las relaciones sociales, ¿verdad? Se hicieron grandes amistades, podés tener a alguien del otro lado, de uruguayana que te reciba cuando vos quieras ir. Y entonces me parece algo realmente maravilloso. Trabajar en un contexto, debemos aprovechar lo que tenemos la frontera tan cerquita como para hacer que esto crezca y que sea un espacio de trabajo interesante para la gente que viene. Desde ya invito a todos a que puedan acercarse a las clases de portugués. Portugués es sumamente utilizado. Creo que es uno de los idiomas que más se viene pidiendo, ¿no es cierto? Ya si tenés portugués en tu currículum, ya cambia tu posición. Exacto. Qué bueno poder hacerlo. Aquí cerquita Fundación Incluir con una cuota mensual mínima. Se acercan, averiguan aquí local 15, la oficina de la Fundación. Pueden averiguar los horarios porque están a tiempo todavía de inscribirse. Sí, están a tiempo de inscribirse. Y si no, esto es una capacitación que se trabaja por meses, por una cantidad de meses. Así que podrán en los próximos meses en el que se reabre la inscripción. O si no, venir y charlar y siempre vamos a tener, estamos abiertos a poder recibir a las personas, capacitarlas. Y que esto sea, lógicamente, una herramienta más que puedes utilizar en lo laboral, ¿verdad? No es lo mismo capacitarse, poder escribir bien, poder poner en tu currículum. Abre puertas y tengo varias experiencias en las que después a quien se acerque le puedo contar en las que realmente verán que es un idioma que abre fronteras para poder trabajar. Qué bueno. Y doy fe también de lo que decías, de que se crea un ambiente agradable, ¿no es cierto?, de amistad. Exactamente, sí. Y recuerdo hasta cuando le hacías el desayuno, la merienda, a los alumnos. Que son detalles que hacen que uno tenga ganas de entusiasmo, ¿no es cierto?, de continuar, asistir a las clases y de culminar el curso. Hay otro más que se anexó ahora. Tenemos otro más que es, bueno, una gran novedad que para mí es la realización de un sueño, o en parte, porque esto va por partes, y bueno, es el cursito, el dictado de cursito de crochet y tejido. Esto es, a mí no me gusta decir que vienen alumnas a aprender, sino que me gusta decir que somos, que hacemos un encuentro de crocheteras. Porque así como vienen personas que están aprendiendo, viene también gente que ya lo sabe, entonces cambiamos de rol y ellas también me están enseñando a mí un montón de cosas. Y hacemos un espacio de encuentro maravilloso en el que aprendemos, en el que intercambiamos todo lo que sepamos de este arte que es tan encantador y que mucho tiempo fue visto como algo para la gente mayor. Y hoy en día se podrá ver que no, que en cualquier edad este arte es un arte maravilloso. Desde el punto de la neurociencia es un arte que tiene muchos beneficios, muchísimos beneficios. Es una manera de expresar tu creatividad, vas a trabajar con las matemáticas en la mente porque tendrás que reducir, tendrás que ampliar. Y también es, hoy en día, fundamental... Siempre tuve la idea, desde chiquita, que el tejido era re difícil, que no sería para mí, por ejemplo. Yo veía personas, ahí vemos ya el cartelito de lo que es el emprendimiento, de ese sí. Siempre veía personas con las agujas y decías, no, es muy complicado eso porque hay unos movimientos que decían, no me los voy a aprender nunca. Pero tiene que nacer de uno, ¿no? Tiene que nacer de uno y no es imposible aprender. No, para nada, no es imposible aprender. Tiene sus técnicas, o sea, a eso me refiero. Tiene sus técnicas y, sin embargo, más allá de que todos podamos saber una misma técnica, un mismo punto, un mismo trabajo, podrán saber también las personas que yo creo que es la parte más interesante de esto que ninguna prenda es exactamente igual a otra. Entonces, cuando vos o cualquier persona se lleva una prenda tejida, se va a llevar algo único, exclusivo y hecho realmente con mucho cariño porque vos dedicás un tiempo, dedicás aquello que sabés y dedicás también tu amor en algo que a veces después va a ser un regalo. ¿Qué mejor que regalar algo hecho por las manos de alguien, algo artesanal? Y que muchas veces es base de la economía de una familia. Entonces, también estamos hablando de algo muy importante y muy interesante. ¿Cuánto tiempo de duración tienen los cursos? Tenemos cursos de tres meses de duración. Obviamente que, como yo te digo, tejemos más allá de las prendas, tejemos también relaciones. Entonces, después se pueden ir charlando, quien quiera hacerlo más extenso, pero tiene tres meses de duración. Tres meses de duración aquí en lo que es la fundación, donde al finalizar obtienen un certificado, avalado por la fundación, también con tu aval, que eso es muy importante. ¿Y portugués cuánto tiene? Portugués también tenemos cursitos de tres meses y luego se comienza la segunda etapa o la etapa venidera. ¿No? De quien haya concursado el primero. Esto, todos acercan. Fundación Incluir Local 15 por la mañana, por la tarde, está la secretaria de la fundación o alguno de los chicos que les puede informar. Bueno, nuestro operador nos está apurando, nos pone en pantalla la imagen ya de lo que es tu emprendimiento, Ceci. Contame cómo nació, ahí lo vemos, Kiki, mi Kiki, tejidos artesanales. Contame. Imagino que el nombre también tiene su razón. Tiene, tiene una razón muy maravillosa. Yo tengo dos hijos, una niña de 17, un niño de 4. Y mi niña se llama Iris y mi hijo más pequeño, al ser tan pequeño, la llamaba de Kiki. Entonces me pareció fabuloso poder hacer con que los dos estuvieran en esto, que es realmente algo preparado desde el corazón. Kiki nace, bueno, de la posibilidad, creo yo, de abrir la cabeza y ver que esto no era solamente algo que se podía preparar para regalar a un familiar o tejerme algo para mí, sino saber que esto era una posibilidad laboral. Cuando me doy cuenta de eso y me doy cuenta que, bueno, que mi arte era algo maravilloso, que lo llevo realmente con mucho amor, veo que tengo esta posibilidad y comienzo a preparar este microemprendimiento, que no tiene una época exacta porque verán, podrán ver ahí o también en mis redes sociales, que las prendas no son solamente prendas de invierno porque también uno piensa en tejidos y piensa en algo calentito, una bufandita, sino que tenemos prendas de verano para la playa, bikinis. Bikinis, que están geniales. Y también, como lo charlábamos hace unos instantes, los amigurumis, que son aquellos muñequitos. A ver, Sebastián, si nos pones las imágenes, así se nos va comentando. Este, aquí lo tenemos. Tiene un nombre, tiene un nombre. Y está muy de moda regalar, por ejemplo, esto. Exacto, la técnica del amigurumi está muy de moda. Y son aquellos pequeños juguetes o aquellas pequeñas miniaturas, porque también podemos elaborar otras cosas, personas, frutas. Objetos en técnicas de crochet o dos agujas. Y queda muy bonito y es muy... Eso también lo realizas. Te decía que está de moda porque veía que últimamente, por ejemplo, se regala a los bebés. Exacto. También, sí, sí. Amigurumi. Amigurumi, sí. Y el comercio de alma también se está abriendo esta posibilidad. Entonces, hoy en día, en este momento, estamos encontrando en los comercios de nuestra ciudad aquellas pequeñas cosas que van a ayudar a nuestro trabajo, como, por ejemplo, ojitos de seguridad. Entonces, como vos bien dijiste, para regalar a los bebés. A ver, a ver, ¿qué estamos viendo? Prendas de verano. Los famosos top o top crop, como son conocidos, ¿verdad? Para aquellas jovencitas que se quieran poner muy bonitas. Tenemos prendas para la playa, salidas de baño. Ya se vendrá la colección de calorcito, ¿no? Porque ya vendrá nuestra época tan bonita. Y este fue un invierno muy particular también. Ayer teníamos un día bastante pesadito. Exactamente. Y a ver, a ver. Acá vemos los mitones, Dalmas, que son aquellos guantes propicios para poder tenerlos puestos todo el día de frío en sus conjuntitos. Tenemos bufandones. A mí que no me gusta tener los dedos encerrados. Exactamente. Me siento prisa, tengo que tener libre. Está muy buena, está muy buena la idea. Perfecto. Siempre innovándose, sí. Eso es bueno también. También tratando de preparar y realizar aquello que realmente vaya a llamar la atención y también que sea como un algo único. Y esto es un conjuntito para una pequeña niña. Imagínense qué bonito alguien tan pequeñito vestido con algo hecho con tanto cariño. Para regalar. Esto es genial. Exactamente, para regalar, sí, sí. Qué lindo. Me encanta. Bueno, hay clases de tejidos. También estás dando clases de tejidos. Estamos dando las clases que son nuestros famosos encuentros. Los días viernes a partir de las 3 de la tarde hasta las 5. Estamos trabajando con las chicas acá en Fundación Incluir en el espacio que generosamente nos obsequian. Un espacio muy agradable. Un espacio muy agradable. Un espacio amplio, en donde se sienten cómodas y libres de poder trabajar tranquilamente. Exactamente. Siempre digo también, Dalma, que es una clase muy democrática. Aquella persona que puede ser tanto de género femenino como también esto no tiene género. Exactamente, porque es un error que tenemos todos, ¿no es cierto?, de poner un género, es decir, es solo para la mujer. Y no, el tejido puede ser para el hombre también, para un adolescente. Pero obviamente, claro, entonces es muy democrático nuestro espacio. Aquella persona que tenga un conocimiento previo vendrá y realizará. Y cada quien está en su lugar y tiene ideas, preparamos un grupito y bueno, vamos viendo qué es lo que vamos a hacer el viernes. No necesariamente todos van a trabajar con lo mismo. El que quiera ir preparando un amigurumi lo va a hacer. Quien quiera hacer un bufandón, quien quiera hacer un mitón. Vos va guiando en lo que es técnica, acompañándola. Exactamente. Entonces el espacio es muy democrático. Y quien viene va a utilizar esas dos goritas para expandir su conocimiento al punto máximo. Al punto máximo. Y la gente te puede encargar, me imagino, a gusto, color, tamaño, eso. Sí, sí, sí. Y también puede, aquellos clientes llamados así, porque más bien después terminan siendo amigos, pueden traer ideas nuevas. Hoy en día podemos googlear y ver una millonada de cosas maravillosas. Entonces también ayudan al microemprendimiento trayendo aquellas ideas novedosas. Y siempre se trata de preparar todo lo que encarguen con mucho cariño. A gusto de la persona y tendrán una prenda única, exclusiva. Ceci, me encanta cómo lo afrontás, ¿no es cierto? El positivismo y por sobre todo el amor y la pasión que le pones a lo que haces. Pero es difícil la posición del emprendedor, ¿no es cierto? En el mercado laboral. Tiene obviamente su salida laboral, pero es difícil afrontarlo por ahí de pronto solo. Hay que tener las herramientas, buscarlas, experimentar y estar siempre innovando, como lo decíamos. Exactamente. Este es un arte maravilloso, realmente maravilloso. Los comercios de nuestra ciudad se están preparando muchísimo con todo lo que es los elementos. Pero también, no sé, por darte un ejemplo de lo que me decís, arreglar una máquina que se nos rompa, por ejemplo, lo debemos enviar hacia otra ciudad, porque acá no tenemos técnicos, pero obviamente siempre se trata de enfrentar todo eso con mucho empoderamiento, con muchas ganas y de ver la parte positiva. Y yo creo que esto, si bien es un microemprendimiento familiar, porque tengo que contarte que mi hija también te está conmigo y a veces quiero confesar que lo hace bastante mejor o que tiene por ahí una visión muy particular de la simetría, de las formas. Entonces, más allá de ser un microemprendimiento particular, quien quiera sumarse, quien quiera un día llamarme, contar, hablar, contar de su experiencia, contar cómo aprendieron a tejer. Vos sabés, Rama, que soy una persona sumamente abierta, que me encanta. Me parece fabuloso poder solidarizarnos entre nosotros. Que sabes escuchar y que sabes interactuar con tu alumno, ¿no es cierto? Porque a veces nos encontramos con profesores por ahí de pronto prepotentes o que tienen una técnica instaurada y que por ahí no escuchan, que puede haber algo más, algo nuevo, ¿no es cierto? Y sos una persona de verdad abierta y que escucha al alumno. Contame cómo la gente puede contactarte, Ceci. Hoy las redes sociales que se utilizan mucho y que ayudan, ¿no es cierto?, a una emprendedora a salir adelante. ¿Cómo la gente puede contactarte? Un comercio, por ejemplo, que de pronto quiera sumar esta indumentaria y todo lo que vos realizás a su comercio para poder vender y trabajar o asociarse con vos. ¿Algún alumno, alguna persona que quiera aprender tus técnicas, que quiera tomar clases, cómo puede contactarte? Bien. Desde mi teléfono particular, 400324, atiendo todo tipo de mensajes, todo tipo de llamadas, siempre con mucha alegría. En las redes sociales, por Face, Kiki Mi Kiki, o por Insta, en Kiki Tejidos. Y también aquellas personas que quieran sumarse a las clases, pueden acercarse a Fundación Incluir, acá en Galería Garabano, y serán sumamente bien atendidos. Y podrán después ver que es un espacio muy bonito, en el que, como vos dijiste, yo preparo mi salón con mucho cariño. Siempre hay un matecito, un cafecito, y ahí vamos trabajando. Y quien quiera sumarse a este microemprendimiento, desde ya, está sumamente invitado para poder intercambiar ideas, para poder trabajar. Y como vos bien dijiste, esto es difícil, pero no imposible. Y yo creo que los sueños y las grandes empresas deben comenzar así. Eso, quiero que me dejes un mensaje para aquellas personas que están sin trabajo, que sabemos que son muchas, que es un momento difícil, que tienen pensado algún emprendimiento, que les gusta todo esto del tejido, porque es un mundo, un mundo muy grande, que por ahí, nosotros desde otro lado lo vemos, lo desconocemos, y es muy grande. Hay muchísimas novedades que se pueden ir experimentando. Y que tiene, obviamente, también salida laboral. El mensaje que quieras dejarle a aquellas personas que quieren emprender este camino, o aprender también, aprender para justamente después poder solventar gastos de su familia, que imagino que a vos también te sucede lo mismo. Exactamente, exactamente. Esto, como comenté hoy, es una salida laboral. Muchas veces puede ser la base fundamental de la economía de una familia. Entonces, aunque sea un sueño muy pequeñito, y obviamente que nadie comienza con todo lo que sea necesario, ni con todas las herramientas necesarias, pero sí apostar a lo que uno quiere, apostar a lo que a uno le gusta. Y, aunque sea en un espacio muy pequeño, después uno va en el camino tropezando con gente maravillosa como vos en este momento, que esto es realmente algo muy esperado, muy ansiado, que va a ayudar muchísimo a mi microemprendimiento. Y luego después uno comienza a encontrar otra gente apasionada de lo mismo, y comienza a ver que no es tan difícil, y comienza a contactarte con comercios que te pueden ayudar con tu material. Entonces, realmente lo que hay que hacer es enfrentarlo con mucho positivismo. Obviamente es una época difícil para todos, y más allá de que uno pueda tener por ahí un altibajo, obviamente que hay que apostar a lo que uno quiere, y hacerlo, como siempre, desde el corazón y con mucho cariño. Y las cosas van sucediendo. Qué lindas palabras de Ceci. Lo que te voy a pedir, Sebastián, es volver a repasar las imágenes que teníamos, hasta llegar al cartelito de Kiki, mi Kiki, Tejidos Artesanales, para repasar las redes sociales, y el número de teléfono que aparece también, para que la gente pueda anotarlo con detenimiento. Ahí está, es un genio nuestro operador. Clases de Tejidos. 3772-15-40-03-24. Es el número de teléfono de Cecilia. Aquellos que quieran contactarse con ella, encuentran también más novedades en Kiki, mi Kiki, Tejidos Artesanales, que así están en su fanpage, ¿no es cierto?, en Facebook, ya lo que es las redes sociales. Y aquellos que estén interesados por las clases, los cursos que Cecilia Gelardi está ofreciendo en Fundación Incluir, se pueden acercar aquí, Galería Garabano, Colón 1030, por la mañana, por la tarde, Galería Garabano, local 15, Fundación Incluir. Bueno, qué hermoso, qué hermoso, todo lo que realiza Ceci. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que hayas podido venir, dar a conocer más a la gente, mostrar estos hermosos trabajos que haces también, e incentivar a otras personas también a que puedan aprender este mundo del tejido. Y no olvidemos también el curso de portugués. Gracias por haber venido a César. Muchísimas gracias. Estoy sumamente agradecida. Quisiera enviar un saludito a mi familia, que es quien apoya en esto. Agradecimientos que quieras realizar, personas que quieras agradecer, que te hayan acompañado en todo este camino. Bien, agradecer fundamentalmente a mi familia, que es quien apoya esto desde muy chiquito. Y también, bueno, a cada cliente que se ha hecho amigo de mis trabajos. Y a aquellos locales con los que ya trabajo, también sumamente agradecida a vos por el espacio, a todo tu equipo que me ha recibido con tanto cariño. Es una experiencia que va a quedar guardada en mi corazón. Gracias, Ceci, por haber venido. Y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias.